Tú y yo Si eres tú mi sentimiento Eres mi aliento, mi verdad Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Qué será que hoy te alejas de mí? ¿Será otro amor que te ha llevado de aquí? Dime que te habrá faltado Dime que yo no te di Dime cómo hacer Sin ti Sabes que eres todo lo que quiero Y eres dueño de mi corazón Como si eres tú mi mundo entero Puedes hoy marcharte sin razón Si el amor que yo te he dado No lo encontrarás jamás Y aunque dures haberme olvidado Volverás Volverás a sentir Yo no sé Buscarás el cariño El cariño de ayer No lo encontrarás jamás Y aunque dures haberme olvidado No lo encontrarás jamás Volverás 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 Como las horas a la orilla Volverás Como el sol al despertar Sabes que eres todo lo que quiero No lo encontrarás jamás Y aunque dures haberme olvidado Y aunque dures haberme olvidado Volverás Volverás